Que me perdone la gente Si no tanquen esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente La causa de mis penares La mujer que ve en mi mente No puedo arrancarla, no Y con respeto les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírela, mírela, mírela Como quiera que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quererla, ¿quién me lo evita? Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que les pido Me dejen cantarle a mí, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírela, 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 mírela Como quiera que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quererla, ¿quién me lo evita? Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita